Hablamos de Goku, tú vas a morir más que las veces que murió Cleaning, la gente a mí malo me aclama, denme la energía que a este le voy a tirar encima a una Genkidama, mira como te atropella, soy como un ninja, te me mandas y te mato como una estrella, tú no sabes que en esto yo soy sincero, ahí abajo dice lo que tú no eres, o sea que ahí dice que es rapero, ahí abajo dice lo que tú eres, donde es vocero, me gusta que tiene la cara como si fueras un gaquero, mira como en esta kit te rompe la vulva como a Vegeta se la rompía a vulva, y llegaste, tú eres un locostrón, tú no revives ni que tú vengas ahora mismo con la esfera del dragón, es más tú puedes ser hijo de Genlón, yo soy el maduro aquí en la maldita fucking improvisación, así es que lo hacemos, la gente me aclama, yo parezco hecho por Andorin que si yo llama, el que hizo Dragon Ball conmigo nunca te metes, todo es pila de galletas, tú quieres ver Dragon Ball, pues te presento Dragon Ball Z, ¡oh! Una vez, en un dos por tres, ve para que tú veas, hago Q en HD, en esto sí, en esto yo soy full, desde vuestra formación yo tengo Cora con el caquito medio azul, ¿y sabes cuál es? El nuevo anime, no te desanime, conmigo tú no puedes mirar porque tú pareces un meme, así es que lo hacemos con sopas improvisadas, yo soy como un ninja, te voy a matar manito, oye, con mi espada, te mando porque es la realidad, soy como un ninja, un niño como un patrón, no te veo en la oscuridad, tiempo, 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 vamos, una vez, tres, dos, uno, tiempo, tú me hablaste de HD, yo te hablo de HTC, pero nadie se sabe las rimas, o sea que yo sí soy rapero porque me subo a tarima, no me hable que te deprima, yo ripa hoy en el esquina, tú estás claro que tengo el rapalito que te deprima, tú estás claro que en el jarrapeo de esquina, y tú lo que eres un trabajador de una fucking oficina, así que tú no puedes conmigo, voy a hacer que te coma lo que está bajo mi ombligo, estate quieto con el rap, yo soy un rapero, y con ese flor lo que parece un desbousero, no tienes dinero porque yo soy el primero, tú estás claro que el bisalta, el bisaltó, pero no importa, oye mi panita es que yo vengo con la escorta, en el rap mi panita eres una niña, tú no te ves en la oscuridad como pato en una niña, pero nada, tranqui, me traba, pero sigo invito, tú estás claro que en el rap manito tú eres un chamaquito, pero represento soy en sí, la palabra no la digo porque con el bis me perdí, pero nada, voy con ninja, te dejo roto, yo soy brolinito un rapero que mató a Kakaroto, así que te dejo roto, tú estás claro mi panas que en el rap yo no me anoto, pero bueno, la gente está en tipi, yo pío, o sea que yo vine al matrimonio, ¡Tieeees! 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 ¡Tieeees!